Para mí es un honor poder estar acá en un evento que justamente está en su honor, por ser la primera mujer astrónoma de la República Argentina, doctora en honoris causas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, primero de todo, mi profundo agradecimiento como mujer y como científica por haber hecho todo este gran avance de lo que serían los primeros pasos, no dejarse estar, dar una muestra a las mujeres que podamos llegar a hacer otras cosas a pesar de que tengamos todo en contra. Más allá de eso, me gustaría hacerte un par de preguntas, como mi entidad, a la cual yo pertenezco, a un comité que se llama Mujeres en Sistemas Intelijentes. Nos interesa más que nada poder transmitir a la juventud y a las nuevas generaciones tu experiencia como mujer científica. ¿Qué es esto de poder sobreponerse a la adversidad, lograr ser una mujer brillante, reconocida a nivel mundial, a pesar de todos los obstáculos que, bueno, has tenido que soportar en tu campo? Bueno, ¿qué significa? Yo creo que las mujeres tienen que luchar, no solo las mujeres, sino todas las personas tienen que luchar por los objetivos que perciben, que quieren alcanzar. Y ciertamente que no es fácil, uno tiene que, primero, digamos así, tener claro qué es lo que quiere conseguir y ir para adelante, ir adelante, o sea, buscando alcanzar la meta que ella nos va colocándose. Siempre tiene que traer las piezas a tierra. A pesar que soy astrónomo, digo eso. Porque, digamos así, uno siempre, para los jóvenes sobre todo, uno tiene que ver que para llegar a un cierto nivel se necesita pasar por otros más bajos e ir ascendiendo paso a paso. Trabajo metódico. Metódico. No se salta metálico. La cosa importante es tener confianza en sí mismo. Es importante el lugar donde te vas a formar. Es importante salir para afuera a mostrar lo que vos haces, pero también un poco para saber lo que los otros hacen y poder comparar, digamos así, el nivel de tu investigación. Y no quedarte, por ejemplo, desmoralizarte. Si vos ves, por ejemplo, que estás un poco más abajo. Si estás un poco más abajo, justamente tienes que trabajar más para poder avanzar y llegar. Yo sinceramente pienso que como siquiera la ciencia, y está mostrado en muchos científicos, que no necesariamente nacieron en el primer mundo, en el mundo desarrollado. Son mucha gente que nacieron en una aldea en la China o en alguna aldea en la India. O sea que es independiente. Muchas veces hay lugar donde estudian. Pero sí es importante que vos tengas los medios, los medios de poder estudiar. Entonces es importante el papel del Estado en la sociedad. Y evidentemente que para la mujer es más difícil porque tiene que romper los paradigmas que la sociedad te coloca. Un poco de que el papel de la mujer es siempre el papel, digamos así, un poco dependiente del hombre. Entonces se ve siempre muy exitoso el hombre y su mujer atrás. Ese es el modelo de la sociedad. Detrás de todo gran hombre y una gran mujer. Pero el que está adelante es el hombre. Exactamente. Entonces, a veces tienes que luchar contra eso. A veces hay hombres que lógicamente no aceptan que una gran mujer esté un poco al frente de ella. Pero bueno, eso uno no tiene que desestimularlo y tampoco tiene que aceptarlo. Porque si, digamos así, y también lo tiene que aceptarlo del medio, de tus compañeros y de nada. O sea, sale de uno en empezar a sobreponerse a esas cosas. Sí, exactamente, y cambiar. Digamos así, las personas y el medio y la sociedad están muy enrealizadas. Esa cosa, ese papel de la mujer en la sociedad. Entonces es mucho más exitoso en una fiesta llegar, voy a llegar con una pareja que voy a llegar sola. Y a veces entonces uno se autocensura por esas cosas. Entonces, como llegar a una fiesta y llegar al congreso. Llegar a un congreso donde hay 50 hombres y estás sola con una mujer. Entonces es difícil, pero bueno, pues tienes que contar fuerza y decir yo creo y lo que quiero hacer y me van a tener que escuchar. Hay que tener un poco de confianza, no es fácil. Porque yo era muy tímida cuando le dije que yo venía de un pueblo del interior, de Santiago del Estero, en que ya por si el santeguén es muy humilde, muy callado, muy... Entonces tienes que un poco romper todo eso para tratar de imponerte. No imponerte, no imponerte, sino conquistar lo que no quiero. La segunda pregunta tiene que ver con mi pertenencia al área de inteligencia computacional. donde hoy por hoy hay mucho uso de lo que serían ciencias de datos, de medidas de datos. Una de las cosas que a mí me parece, y me gustaría saber tu opinión, es la importancia que tiene el análisis de la información y de los datos con técnicas no tradicionales, solamente estadísticas, sino trascender a lo mejor estas técnicas y empezar a abarcar nuevas áreas, nuevos tipos de técnicas de análisis de los materiales, de las imágenes, de los sensores, todo tipo. Yo veo en mi práctica profesional, científica, que se emplean para cosas como consumo, estas cosas, y se utilizan de manera muy discrecional. Me gustaría saber, en este área, vos manejabas, ¿cómo lo ves? Este progreso, este cambio, hacías... Bueno, mirá, yo he vivido, he vivido un cambio, un cambio, digamos así, este, tendría que casi astronómico. Yo comencé observando con placas, en que uno, para producir una imagen y producir una escanea, las placas. Y tenía que hacerlo a mano, tenía que hacer a mano los cálculos. Después pasamos para los detectores, fotoeléctricos. Y después pasamos para los SD. Y después de los megabytes, pasamos para los gigabyte, y los gigabyte los terabytes. Entonces, actualmente, por ejemplo, mis alumnos, ellos no observan el telescopio que no lo usan, o en juventud. Ellos reciben los datos que vienen de un grande telescopio. Entonces, el análisis de datos. Manejar es un gran de base de datos. Es un gran desafío. Porque vos cada vez tienes más información, vos tienes que extraer toda esa enorme información, lo que realmente va a hacer dar un paso gigantesco en las áreas de las ciencias. ¿De qué tipo de tecnologías se han utilizado? Bueno, nosotros, por ejemplo, el análisis de imagen, te voy a decir que empezó con el área de la astrofísica. Nosotros hacemos, por ejemplo, análisis de imagen, yo iba a mano cuando hacemos las isofotas de las galaxias, y después, digamos, usando computadores. y después eso se pasó para la tomografía contextualizada. Todo eso, todo eso ahí comenzó, digamos, de la parte de la astrofísica. Interesante. No, no lo sabía. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en la medicina se aplica mucho de los desarrollos, digamos, de la área de análisis de imagen que uno hace obteniendo con grandes telecomunicaciones. O sea, usted, nosotros diariamente hoy en día estamos usando. Y el programa es una gran herramienta. Es una área, digamos así, hasta tengo un nieto que trabaja en el mercado libre, en la parte de ciencia de datos y de físico. Tengo un hijo que tiene una empresa que trabaja también en el área de ciencia de datos, de grandes bases de datos. Él trabaja más en el área, digamos así, de recursos humanos. Y, bueno, está aplicado en todo. En absolutamente todo. Es un desafío muy grande. Ahora, desde mi visión más antigua y habiendo vivido todo ese desarrollo, es que tienes que todavía, tienes esa enorme cantidad de información. ahora tienes que extraer de toda esa información lo que realmente vale. Entonces, bueno, ahora lo hacemos a través de las estadísticas, ¿cierto? A través de los modelos naturales. Pero bueno, ahí yo paro porque yo realmente una última pregunta que le darías a una persona que tiene que empezar a decidir si un área técnica o un área no técnica que tiene dudas es en un curso corto. Esto yo lo he visto y me lo han comentado algunas personas, unos chicos jóvenes, más que nada, si hacer una carrera larga de ingeniería o de licenciatura o optar por cursos cortos en la web o en el sector. Mira, depende el interés que él tiene. ¿Cuál es su interés fundamental? Hay chicos que, por ejemplo, manejan por ejemplo la programación sin haber nunca hecho un curso en la universidad. Porque una cosa lógica lo aprenden. Hay gente que fundó empresas que son ahora un millonario que no necesariamente fue la universidad. Pero yo pienso que la investigación, o sea, lo más nuevo, lo que te va a llevar para adelante, entonces, ahí viene tu vocación, porque ahí vos no vas a pensar si no voy a ganar, no voy a ganar, si voy a conseguir empleo, no voy a conseguir empleo. A vos te interesa aquello y vos vas directo a eso. O sea, decidir a pesar. Decidir a pesar de. Entonces, pero vos tienes que hacer sincero con vos mismo, te interesa, digamos, en ese momento conseguir un empleo, trabajar, ser independiente, económicamente, y que se, bueno, entonces va a hacer cosas cortas, que te interesa. El que tiene la vocación del científico no va a hacer eso. Va a decir, bueno, sí, yo tengo que hacer un doctorado, después tengo que hacer un doctorado, pero él va a ir sabiendo que su limitación económica la celebrada. Pero bueno, el precio está pagado por la satisfacción que tú vas a dar. Digamos así, que tú vas a dar la vocación. Muchísimas gracias.